Sombra del Sombra, Laura García 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 Tu hacho de vernos cuando estrellas son tu calde afuera Tus brazos de hambre, tu mulos de río En la noche alegre de mi desventura Si a no están conmigo Si a no están conmigo Paso por tu vuelve infantil Te muérete Ay, ay, ay Falte que te muérete Porque te encuentro El aire del agua Sombra de mi sombra Peña de mi pera De tanto quererte De tanto... De tanto quererte 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 ¡Ay, de tanto, creeré! Sombra de mi sombra, peina de mi pena Tu mocho de mano, tu extraña sola, tu camina y tu morena Tus brazos de hombre, tu tumulo de tío Que la noche alegra de mi desventura Ya no están conmigo Ya no están conmigo Paso en tu culpa, me guía ¡Ay, de tanto, creeré! ¡Ay, de tanto, creeré! ¡Ay, de tanto, creeré! Porque tengo en mí la nariz ¡Ay, de tanto, creeré! 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 ¡Ay, de tanto, creeré!